Caracolito, Caracolito Caracolito, Caracolito Caracolito, Caracolito 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 No sé si es un poco en el mañana Pero la verdad es que no estoy comiendo mucho Estoy tratando de comer para alimentarme Pero no me da mucho hambre Uy, chupe de camarones Le provoque comer chupe de camarones Todo el día No sé por qué me ha dado el antojo de chupe de camarones Pero voy a tratar de no comer mucho Solo los fines de semana para no darme tanto Y para que el bebé salga con cocinidad Realmente no me da ganas de dulce Si no, una canción Ros está feliz Creo que soy una muñequita de porcelana Que no puedo hacer nada, que no me pase nada Pobrecito mi gordo Está nervioso, pero feliz O sea, súper contento Ahora vamos a caminar Todas estas semanas Que me quieran hacer hacer ejercicio A su manera La experiencia de ser mamá es la más linda Que se las recomiendo a todas Pero van a sufrir al menos los tres primeros meses Esperemos que más adelante ya no siga igual Pero es lo más, todo vale la pena Chao Y cuando veo la luz roja es hora de parar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!